Muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Enlace Noticias, gracias por preferirnos y por estar con nosotros para estar bien informados de lo que pasa durante el fin de semana en nuestra ciudad y región. Saludamos a nuestros televidentes en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio y por supuesto a quienes lo hacen desde cualquier parte del mundo por medio de nuestra señal en vivo en www.enlacetelevisión.com. A continuación les presentamos los titulares de la presente emisión informativa. Derrumbe bloqueo la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja. Según la Policía de Tránsito de Santander, el cierre se mantendrá por aproximadamente tres días. Este menor de seis años de edad sufre de un trastorno de mutilación luego de haberle extraído un tumor malindo en el cerebro. Los familiares aseguran que la EPS Café Salud no ha respetado su derecho a la salud, negándole los tratamientos. Conozca hoy sábado 29 de octubre las denuncias que hacen nuestros reporteros ciudadanos. En los deportes, Alianza Petrolera se metió en la pelea y busca llegar a los cuadrangulares finales de la Liga Águila 2. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. En las noticias, lo que usted quiere ver. Así es, comenzamos con lo que usted quiere ver. Bienvenidos. Autoridades de tránsito reportaron el cierre total de la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga tras un deslizamiento de tierra registrado en la madrugada de hoy. Aproximadamente 2.000 metros cúbicos de tierra cayeron hacia las 4 de la mañana de este sábado bloqueando la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja en el punto conocido como Brisas-Guayacán. Este tramo se encuentra sin paso vehicular por tiempo indefinido. El incidente ocurrió exactamente en los kilómetros 104, 105 y 106. El director del proyecto de la doble calzada entre Bucaramanga-Barranca Bermeja y Yondó de la concesionaria Ruta del Cacao informó que se estima que los trabajos de remoción duren por lo menos 24 horas. Sin embargo, el tiempo de apertura total de la vía es aún incierto, pues se deben tomar medidas para que el paso sea seguro. Según lo informó el funcionario, están atendiendo la emergencia con 20 trabajadores, dos retroexcavadoras y tres volquetas. Según lo dieron a conocer las autoridades, las fuertes lluvias que cayeron en las últimas horas fueron detonantes de ese derrumbe que no dejó heridos. Y a propósito de esta emergencia, hace pocos minutos se conoció que dos personas quedaron sepultadas tras un nuevo deslizamiento. Al parecer, los hombres laboraban retirando la tierra con la retroexcavadora cuando fueron sorprendidos por el ALUD. Sin embargo, continuaremos atentos al desarrollo de esta información. Recordemos que, según las autoridades, en tres días sería rehabilitado el paso entre Barranca Bermeca y la capital del departamento. En otras informaciones, presten mucha atención a este caso. Un menor de seis años de edad sufre de un trastorno de mutilación y requiere el apoyo de los barranqueños. Así era Luis Alejandro Díaz López cuando tenía su primer añito de vida. En las fotografías se observa como un niño normal. Sin embargo, sus padres notaban que algo en su cabecita no andaba bien, por lo que decidieron llevarlo a los especialistas para recibir un diagnóstico. Diagnóstico que no fue muy alentador. Tenía un tumor maligno que debió ser extraído cuando cumplió tres años. El pequeño entró en coma por 25 días y después de este suceso, su vida y la de sus familiares no volvió a ser la misma. Nos han suministrado el ensure. Hoy estoy aquí, primeramente, pues para que todo Barranca Bermeca se entere que la EPS ha tenido mucha negligencia con mi hijo. Hace mi hijo más de un año la EPS no le brinda una terapia. Me dan las fórmulas. Yo me fui a vivir a Bucaramanga porque ellos me dijeron que si me iba a vivir a Bucaramanga me podían mandar las terapias domiciliarias. Me fui a vivir a Bucaramanga gastando dinero de donde no lo tenía, pagando un arriendo y solicité las terapias. Me dieron las fórmulas, pero llamaba y llamaba y nunca había convenio con la entidad de Café Salud. Luego de varios meses sin el debido tratamiento que la entidad Café Salud debía prestarle, el pequeño ha venido sufriendo automutilación, un hábito compulsivo psiquiátrico llamado síndrome Lesh-Nayam. Aunque esto es involuntario a comparación de otros trastornos, el pequeño Luis Alejandro sí siente mucho dolor cuando lo hace. Él empezó a morder su lengua aproximadamente 10 días para acá. empezó mordiéndose su lengua, su lengua. Ya hay unas imágenes en las cuales se ve que se motiló un pedazo de lengua. Un año para acá aproximadamente, yo creería que un poco más, él empezó a morderse su bracito. Primero empezó por el bracito, acá empezó a morderse el brazo. Yo lo llevé a la clínica, le hacían curación y le mandaron un antibiótico. Yo como pude, le compré un yeso, le hice una capa, le forré con una venda, pues al ver a mi hijo así, el desespero era terrible. Entonces, esto, ya con eso lo calmé un tiempo. Después de como aproximadamente 4 o 5 meses, se empezó a agredir el dedito. Empezó a agredirse el dedito. Fue algo terrible porque él era ahí engredido en su dedito. Su mamá debe protegerlo amarrando en su pequeña boquita una camiseta de algodón, la misma que no permite que se le retire porque siente temor de hacerse daño. No puede comer alimentos sólidos, situación que lo mantiene con bajo peso. Cumplido porque pues nosotros nos tocó pasar una tutela, poner una tutela para que lo viera el neurocirujano, que es el único que puede mandarle el medicamento o el psiquiatra. Y tengo una tutela más un desacato. Y solamente una vez me llamaron, me dijeron que tenía la cita programada para en marzo, creo que fue, en la clínica La Merced. Porque nosotros llegamos allí con mi hijo, que eso es en la ciudad de Bucaramanga, llegamos allá y nos dijeron que no había convenio. A pesar de la condición, el problema continúa con la EPS. Según la mamá del pequeño, ésta hace caso omiso a cualquier acción legal que falle a su favor. Por esto, acudieron a un especialista que le recetó un tratamiento con células madres adultas o células madres somáticas. Pero este tratamiento tiene un costo que asciende a los 2 millones de pesos, dinero con el que ellos no cuentan. En colaboración a todos los que me escuchan por este medio, que yo como madre soy la más interesada en que mi hijo tenga una mejor calidad de vida. Entonces, mi hijo era un niño totalmente normal, que se movía, que desde que empezó a pesar de sus cirugías que tenía, él podía caminar, era un niño totalmente independiente. Les quiero pedir colaboración porque me ofrecieron un tratamiento a base natural. El llamado es para que aquellos especialistas y comunidad en general que se sienta identificada, para que todos ayuden a esta familia residente en Campo 38, es el siguiente. Ellos requieren un psicólogo, un psiquiatra, un pediatra, terapistas de lenguaje y terapista corporal, algunos elementos de aseo y protección para bebés. Si usted desea colaborar, comuníquese directamente con la señora María al celular 317-725-4879. Esta familia se los agradecerá. O también cualquier aporte, hacerlo llegar a enlace televisión a través del teléfono, de su teléfono 622-8095-621-2412. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comunicarse al teléfono 622-4724. Instituto Antonio Nariño. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace noticias, usted las puede hallar en nuestra página web, www.enlacetelevisión.com. Visítenos. En el mes de la salud oral, adquiere la tarjeta Chrome y accede al 25% de descuento en todos sus planes de ortodoncia. Chrome es odontología especializada. Hacemos una pausa en enlace noticias y ya regresamos con más de lo que usted quiere ver. En el mes de la salud oral, adquiere la tarjeta Chrome y accede al 25% de descuento en nuestros planes de ortodoncia. Chrome, odontología especializada. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la Carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, Asico. Institución Educativa Infantas. Comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Escuelas deportivas. Programa de talentos. Orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. Ya está en funcionamiento Impala Terminals Barranca Bermeja. Con sus 105 hectáreas, 1.200 metros de muelle de atraque, capacidad de almacenamiento de 720.000 barriles de hidrocarburos, 30.000 toneladas de graneles, patio de 7.500 metros cuadrados para manejo de contenedores y otro de 4.500 metros cuadrados para carga general. Este puerto interior fluvial es de Barranca Bermeja. Impala. Nuevas oportunidades para Barranca Bermeja y Santander. Unidad Pedagógica Bilingüe. Pier de Fermat. Educación de calidad con profundización en lenguas extranjeras. Aulas especializadas. Salas de informática y servicios complementarios que marcan la diferencia en la educación de sus hijos. En octubre, cualquier moto usada sin importar la marca puede convertirse en una Suzuki modelo 2017 0 kilómetros. Con el plan retoma, ya no hay excusa para no estrenar una moto Suzuki. Oferta válida del 20 al 31 de octubre. Días sensacionales más por menos. Este 29 y 30 de octubre. Con descuentos sensacionales. Más, más, más. Más por menos. Orgullosamente santandereano. Jardines del Silencio. Parque Cementerio. Presta los servicios de bóvedas, osarios, lápidas, arreglos de tumbas, eucaristía y cofres resteros. Jardines del Silencio. Servicio con calidez humana. Seminario San Pedro Claver. Formación en principios y valores auténticamente cristianos. Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad. Porque los tiempos cambian, pero los valores permanecen. Gran aniversario. 50 años. Plaza Torcoroma. Premios sorpresas. Mercados gratis y muchos descuentos para ti. Del 28 al 30 de octubre. Invita a su inquilinos. Todo lo que buscas para Halloween está en Maravilla Centro Comercial. Aprovecha las promociones y los descuentos hasta del 50% en mercancía seleccionada. Vive Halloween con Maravilla Centro Comercial. Todo aseo se puso la 10. Este viernes 28 ya está el domingo 30 de octubre las mejores marcas en productos de aseo y alimentos. Con el 10% de descuento. Aplica solo para los puntos de venta. Solo falta un día para la gran celebración del día dulce. El día de Halloween. Mañana domingo. Desde las 3 de la tarde esperamos a todos los niños y niñas de Barranca Bermeja. Para que disfruten de una tarde llena de magia, diversión, regalos, sorpresas y shows musicales. Ya saben. Este domingo 30 de octubre. La cita es en nuestra Ruta 65 de la Villa Olímpica. Ven. Trae tu disfraz. Porque una niña es feliz en Barranca Bermeja. Si es posible. A continuación les presentamos nuestra sección de Reporteros Ciudadanos. Iniciamos nuestro reportero ciudadano con esta denuncia que hace un habitante del barrio Uribe Uribe, residente en la carrera 18, número 5423. El ciudadano denuncia que esta basura lleva varios meses allí, lo que hace que otros habitantes de otros barrios lo tengan como un basurero, convirtiéndose, según él, en un relleno sanitario más en la ciudad. Entre los desechos son arrojados escombros, madera, residuos de barrido, animales muertos y desechos orgánicos provocando malos olores. El segundo reportero nos envía estas fotografías tomadas en la avenida del ferrocarril. Menciona que el Circo del Terror tiene los postes de todos los separadores como valles de publicidad. Dice él que es decoración anticipada para la temporada decembrina. Hace un llamado además para que las autoridades que regulan este tipo de avisos publicitarios le soliciten a los directivos del circo que retiren dicha publicidad una vez culminen los espectáculos. Otro de nuestros reporteros nos envió estas fotos donde se observa que las jardineras ubicadas sobre la plazoleta del Parque Camilo Torres son utilizadas por los ciudadanos como cestas de basura. El reportero menciona que se encuentra preocupado porque es allí donde llegan los buses del Servicio Intermunicipal con los turistas que deben ver los basureros apenas pisan tierra petrolera. Pasando al cuarto llamado que hace un reportero ciudadano en la calle 48 con carrera 27 menciona que esta basura se encuentra regada por la calle 28 frente a esta casa y un colegio. Cultura ciudadana es lo que pide. Menciona lo siguiente. Abro comillas. Este es un hábito de los rufinos. Utilizar el espacio público para esparcir las basuras allí. Los vecinos del barrio Olaya Herrera también decidieron denunciar a los rufinos en nuestro reportero ciudadano. Mencionan que están inconformes con este lote ubicado sobre la carrera 13 frente al parque con juegos infantiles. Aseguran que la maleza está tan alta que los consumidores de alucinógenos lo utilizan como su sala de estar. Le hacen un llamado a los propietarios del predio para que lo intervengan y así no se ponga en riesgo a la comunidad. Terminamos nuestro reportero de fin de semana con este video. Y alguien llegó y se adueñó de esta falda que representa el talud de la carretera. La verdad no me explico por qué las autoridades no tienen intervención en esto y permiten que alguien venda lotes aquí. En otras noticias, la Universitaria de Investigación y Desarrollo se encuentra de celebración en su semana universitaria. En esa oportunidad decidieron vincular a los estudiantes de los colegios públicos. Con estos proyectos que descrestaron al jurado los estudiantes universitarios y de colegios públicos de la ciudad, participaron de las actividades organizadas por la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Estamos totalmente sorprendidos. Es un trabajo, fue un trabajo arduo que se inició hace dos meses y hoy hay un excelente resultado porque como lo pueden ver en las imágenes, hay productos maravillosos, hay artículos totalmente innovadores. Ángel Morales Merlano, jefe de comunicaciones de la UDI, entregó el reporte de otras actividades que se van a realizar en el marco de esta celebración. Muestras culturales, vamos a tener danzas, vamos a estar con la Feria del Crédito, también muy importante. Se han unido entidades financieras de Barranca Bermeja para también apoyar a los estudiantes en la parte económica, brindando sus respectivos créditos. Vamos a estar desde mañana sábado, 2 de la tarde hasta las 7 de la noche en el Centro Comercial Viva y el domingo desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde en el Centro Comercial Viva. Esta semana universitaria contará con espacios en un reconocido Centro Comercial de la ciudad. Hacemos una pausa en el noticiero que usted quiere ver. Al regresar les tendremos nuestra información deportiva en Enlace Noticias. En el mes de la salud oral adquiere la tarjeta CROM y accede al 25% de descuento en nuestros planes de ortodoncia. CROM, odontología especializada. ELECTROFER ilumina tu vida. ELECTROFER es garantía en calidad. En materiales eléctricos. ELECTROFER ilumina tu vida. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte cumpliendo con las señales de tránsito. Recuerda que la motocicleta es un vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para el conductor y su acompañante. El sobreocupo te expone a riesgos en la vía. Utiliza el transporte de servicio público. De ti depende la integridad de tu familia. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte del Barranqueo Bermejo. Barranqueño que se respete. Compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias. Líder en limpieza. Totalmente renovada. Motor más eficiente. Arranque inteligente. Más espacio de carga. Nueva Toyota RAV4. Encuéntrala en Sanautos Motors Barranca Bermeja. En Financiera con Ultrasan, arme su crédito fácil. Elija el plazo, la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad. Financiamos créditos para libre inversión, capital de trabajo y compra de activos fijos. Plazos hasta 84 meses. Tazas especiales. Servicio personalizado. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. Solo falta un día para la gran celebración del Día Dulce. El Día de Halloween. Mañana domingo, desde las 3 de la tarde, esperamos a todos los niños y niñas de Barranca Bermeja para que disfruten de una tarde llena de magia, diversión, regalos, sorpresas y shows musicales. Ya saben, este domingo 30 de octubre, la cita es en nuestra Ruta 65 de la Villa Olímpica. Ven, trae tu disfraz, porque una niña es feliz en Barranca Bermeja, si es posible. Todo lo que buscas para Halloween está en Maravilla Centro Comercial. Aprovecha las promociones y los descuentos hasta del 50% en mercancía seleccionada. Vive Halloween con Maravilla Centro Comercial. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI, educación de calidad. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Regresa Barranca Bermeja a la brigada contra la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la predicia el próximo sábado 29 de octubre. Citas a los teléfonos 622-3173-311-252-9822. Organizan Centro Ocular Doctor Rincón y la Clínica San Nicolás. Diócesis de Barranca Bermeja invita a las actividades de la Semana Diosesana y Jubileo de las Familias. Miércoles 26. Conferencia sobre el amor en la familia. Hotel Bachué, 7 de la noche. Jueves 27. Noche Romántica, Seminario San Pedro Claver para parejas previamente inscritas. Viernes 28. Vigilia de las Familias, 7 de la noche. Con el padre Jair Montagut, Alexander Díaz y Henry Giraldo. Domingo 30. Gran Jubileo de las Familias. Catedral La Inmaculada a las 12 del mediodía. Días Sensacionales Más por Menos. Este 29 y 30 de octubre. Con descuentos sensacionales. Más, 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 más por menos. Orgullosamente santandereano. Comenzamos nuestra información deportiva con muy buenas noticias que nos genera nuestro equipo de fútbol. La Alianza Petrolera, quien derrotó a Río Negro Águilas por la mínima diferencia. Y ahora va tras la disputa de los cuadrangulares finales. Alianza Petrolera hizo su única anotación por medio de esta jugada en la que participó Nelson Marahona. Cobró desde un costado y Jonathan Ávila, con un cabezazo, anotó el 1 por 0. Centro desde el costado Ávila. Participación en dos áreas. En la de allí para sacarla y en esta para mandarla al fondo aprovechando el mal movimiento de César Mena. Con este resultado, Alianza Petrolera suma 27 puntos y se mete en la pelea por llegar a los cuadrangulares finales. La próxima fecha, Alianza recibirá a Deportes Tolima mientras que Río Negro Águilas queda con 26 unidades y tendrá que enfrentar a Jaguares por la recuperación de los puntos que perdió en casa. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Felicitaciones a Alianza Petrolera y esperemos que corra con la misma suerte aquí en el Daniel Villazapata contra el Deportes Tolima. Recordemos que esta victoria la logró cada equipo. Alianza Petrolera y Río Negro Águilas con un hombre menos en el terreno de juego. Hacemos una pausa y ya regresamos a Enlace Noticias. Instituto Antonio Nariño Formación integral con excelencia académica Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Renault Alaskan es confort interior. Su habilidad y diseño te brindan comodidad en cualquier tipo de trayecto. Encuéntrala en Sanautos Barranca Bermeja. El tiempo te trae una nueva colección. Por primera vez los modelos más emblemáticos de la marca Jeep a nivel mundial. Búscalos todos los jueves a partir del 6 de octubre en El Tiempo y su librería Leer y Algo Más. Hola, soy Huequi. Si casos sospechosos en tu sector puedes notar, a tu cuadrante debes reportar. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional, Barranca Bermeja, tierra de Chapapote. Más de 60 grupos nacionales y locales. Presentaciones en la sala de la Escuela de Arte, las tablas y espacios no convencionales. Del 31 de octubre al 6 de noviembre. Todos al teatro. ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga, San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Solo falta un día para la gran celebración del Día Dulce, el Día de Halloween. Mañana domingo, desde las 3 de la tarde, esperamos a todos los niños y niñas de Barranca Bermeja para que disfruten de una tarde llena de magia, diversión, regalos, sorpresas y shows musicales. Ya saben, este domingo 30 de octubre, la cita es en nuestra Ruta 65 de la Villa Olímpica. Ven, trae tu disfraz, porque una niña es feliz en Barranca Bermeja, si es posible. ¡Electrofair, ilumina tu vida! ¡Electrofair, es garante de calidad! ¡En materiales eléctricos! ¡Electrofair, ilumina tu vida! Nos conocemos de toda la vida, crecimos juntos, desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa, Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Comultrasan Hogar, octubre, mes de grandes promociones en Hogar Comultrasan. Por compras a crédito de motos auteco de todas las referencias, reclama un bono de 100 mil pesos y un descuento del 2%. Precios especiales en electrodomésticos de todas las marcas. La gestora social del municipio, Mariluz Núñez, invita para este domingo a la celebración del Día de los Niños. A esta población se espera en una gran jornada que se realizará en la tradicional Ruta 65. Desde las 3 de la tarde, la jornada que pretende resaltar una de las fechas más tradicionales del año, el equipo de trabajo del gobierno municipal, la oficina de la gestora social y el INDERBA, entregarán a las familias de la ciudad un espacio de integración lleno de rifas, sorpresas, regalos y mucha diversión. Traigamos a nuestros niños y niñas para que juntos celebremos la tradicional fiesta de los niños. Es un evento donde van a haber muchas sorpresas, juegos y mucha diversión. La idea es que pasemos todos un día agradable con nuestros chiquitines y un día en familia. Los esperamos. El Día Dulce se desarrollará este domingo 30 de octubre en la Ruta 65 de la Villa Olímpica y es gratis para los más pequeños de la ciudad. Este 30 de octubre, desde las 3 de la tarde, te esperamos en la Ruta 65 de nuestra Villa Olímpica para una mágica celebración del Día Dulce, el Día de Halloween. Los niños y niñas de Barranca Bermeja están todos invitados a pasar una tarde inolvidable llena de regalos, sorpresas, juegos y mucha diversión. Ya sabes, este domingo 30 de octubre te esperamos en nuestra Ruta 65 de la Villa Olímpica. Ven y trae tu disfraz, porque una niña es feliz en Barranca Bermeja si es posible. Y con esta información hemos llegado al final, pero antes de despedirnos, recuerde materiales eléctricos, Electrofer ilumina tu vida. Mañana domingo los esperamos de nuevo, 6 y 30 en punto de la tarde, en una emisión más de Enlace Noticias. Gracias por habernos acompañado y que tengan todos una feliz noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!